Resignación. Palabra tan estúpida. ¿Cómo se nota que a nadie le importa lo que le sucede a los demás, no? Un viejo perverso va y se burla de nuestra hermana y ella se mata por su culpa. ¿Y todo se va a quedar de ese tamaño? Pues no, señor. Yo exijo conocer todo sobre Bernardo Elizondo. Es más, quiero hablar con su familia. No tiene sentido, ¿qué podemos reclamar, Juan? No nos vamos a quedar con la explicación que nos dio la policía. Pues el inspector tenía razón cuando dijo que no se puede encontrar un culpable. Yo también quiero llegar al fondo de este asunto, Franco. Hay muchas cosas que no están claras. Juan, yo voy a ir a la policía a pedir la dirección de la familia Elizondo. No creo que te den esa información. Tenemos todo el derecho. No tenemos nada que hacer al lado de esa familia que es ajena a nuestra desgracia, Juan. ¿Ya se te olvidó el juramento que hicimos sobre la tumba de Libia? ¿Se te olvidó? Juan, no hay de quién vengarse. El señor Elizondo está tan muerto como Libia. Alguien tiene que parar por ese crimen. No fue un crimen, fue un suicidio. Fue un crimen desde todo punto de vista, Franco. Él engañó y le enloqueció. Y si está muerto, no importa. Buscamos a su familia, cueste lo que cueste. Que no vamos a ningún lado. Yo no estoy de acuerdo en visitar esa casa. No hay nada que hacer allí, Juan. Tenemos que hacer. Y mucho. A ver, ¿qué vamos a reclamar? Por lo menos averiguamos qué clase de persona fue el verdugo de Libia. Eso lo tendrá que decir su esposa y sus hijas. Yo no creo que sepan nada. No creo que él haya confesado que tenía un amante, ¿no? Pues una razón más para acercarnos a esa casa, hombre. Pues yo no los acompaño de ninguna manera. Pues si no quieres, no lo hagas. Ni Oscar ni yo necesitamos estorbos. Juan, no llevarás esa arma. Ey, no me gusta lo que haces. ¡Esperen, ey! Juan, ¿por qué no me escuchas? A ver, no hay ninguna necesidad de que vayas armado. Ya cállate y déjame en paz. ¿No dijiste que no vendrías con nosotros? Cambio de opinión. Porque debo impedir que cometas una locura. ¿Sabes qué, Franco? Mejor te quedas para que no fastidies. Pareces una vieja miedosa. Vámonos, Juan. Yo voy con ustedes. Entonces, te callas. Y nos dejas sobrar por nuestra cuenta. Ok. Póntate. Y nos dejas sobrar por nuestra cuenta. ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos, Juan! Esto es bien grande. Parece que no hay nadie, Juan. Pueden confundirnos con ladrones, Juan. Pues alguien va a tener que atendernos. O sea, por última vez nada ganaremos con esta visita absurda. ¿Qué les vamos a decir? A ver, ¿de qué manera nos vamos a presentar? ¿Por qué no te regresas a la camioneta? Estás temblando. Y no vinimos a mostrar miedo, sino a reclamar. Ya cállense, hombre. Que viene alguien. ¿Y esos? ¿De dónde salieron? No sé, pero se ven algo raros. No nos quedemos parados aquí como un par de tontas. Vamos a ver lo que quieren. Buenas tardes. ¿En qué podemos servirles? ¿Es esta la casa de la familia Elizondo? Sí, esta es. ¿Qué se les ofrece? Hablar con la señora. Con la señora y con el resto de la familia Elizondo. Lo sentimos mucho, pero ella salió. ¿Y regresa pronto? Se fue de viaje por unas semanas. ¿Podemos ayudarlos en algo? ¿Ustedes trabajan aquí? No, señor. No somos las empleadas. Somos las dueñas, las hijas de la señora Gabriela de Elizondo. Pues es muy importante que hablemos con su mamá. ¿Dónde la podemos conseguir? Les estamos diciendo que se fue de viaje. ¿Cómo van a conseguirla si en este momento debe estar volando a la Florida? Pero esperen un momento. Creo que alguien puede atenderlos. Eva. Esos tres jóvenes están buscando a mamá. ¿Para qué? No sé. Creo que son los obreros que vienen a construir la cabaña. Ya lo saqué. Recuerda las recomendaciones de mamá, por favor. Ten mucho cuidado porque se vengan a explorar. Gracias.